El impacto de la lectura en los aprendizajes futuros de los niños y niñas de la región es un aspecto fundamental y es por ello que esta red se concentrará inicialmente en ese esfuerzo tan importante. En los últimos años USAID ha enfocado en la importancia de la lectura de escritura en el primer ciclo de la primaria. La evidencia internacional nos ha demostrado la importancia de estas habilidades para el éxito escolar, la movilidad social en la vida adulta y el progreso de una sociedad en general. A los que estamos en investigación educativa nos hace falta conocer cómo funciona el pensamiento de los que hacen la decisión.